Serán 24 horas solidarias de la cadena pública andaluza. La primera cita es mañana mismo a las 9 y media de la noche con un programa especial de Menuda Noche. Sin pausales seguirá un se llama Copla Viernes Noche muy especial. Serán citas los ganadores de las cuatro primeras ediciones para apoyar con su música esta campaña de UNICEF contra la desnutrición infantil. Alcanzar fondos suficientes para que puedan adquirirse estos sobres que son los que van a salvar la vida de esas personas. El plato fuerte se guarda para el sábado por la tarde con un especial de la tarde aquí y ahora que reunirá a más de 100 parejas de mayores formadas en el programa, además de políticos, famosos y artistas que apoyan el reto UNICEF. Las personas mayores de Andalucía se han volcado con nosotros y hemos tanteado todas las provincias, muchísimas localidades, muchísimos pueblos. La casa se ha volcado y es de agradecer y estamos deseando que los andaluces se vuelquen también en esta iniciativa. Luego, un especial de Se llama Copla, dirigido por Eva González, la presentadora, quien en agosto visitó Etiopía, pide así la colaboración de todos los andaluces. En Canal Sur estamos todos volcados con este reto UNICEF, pero necesitamos la colaboración de los andaluces. Y estoy segura de que lo vamos a conseguir, porque la gente de nuestra tierra es famosa precisamente por eso, por la solidaridad. Es tan fácil como llamar al 905-828-000 o enviar un mensaje al 28028 con la palabra UNICEF.